Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. ¿Está ahí? Ya anda, que le gusta el baile, mira. Un cable para... Me guste. Tráete un cable, un cable negro con rojo. Me guste, me guste. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué es eso? Ven, ven. Venga, venga. De algo que no debería. ¡Aplausos! 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 ¡El momento ha llegado! ¡El momento ha llegado! ¡El momento ha llegado! ¡El momento ha llegado! ¡El momento ha llegado juntos esta noche! ¡Porque ya eres parte de la historia! ¡Damas y caballeros! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí frente a ti! ¡La cara está ahí de feliz! ¡Mira nomás! ¡Eres el positivo al fin! ¡Voy nomás! ¡Los cohetes! ¡Delictades! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! que bonita fiesta que mire que bonita fiesta que mire que bonita fiesta que mire Y aquí van los papales, ahora ahí miren nomás Y aquí van los papales, ahora ahí bailando también y echando tierra también ¡Abra! ¡Abra! ¡Hasta que bailó, hasta que bailó! ¡Míralo! ¡Miren tierras, tierras, tierras! ¡Muchas tierras, muchas tierras! ¡Muchas 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 tierras Está apretado, está apretado 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 Está apretado, está apretado, está apretado Está apretado, está apretado Está apretado, está apretado, está apretado Está apretado, está apretado Está apretado, está apretado Está apretado Está apretado, está apretado 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 ¡Vámonos! ¡Buenos pa' bailar! Y ya se hizo más grande esto pa' acá oiga ¡Baile! Apenas se va a poner buenos Es bien temprano oiga, son las ocho y ahí ya empezó el bailón, ya son corceles Y véngase a bailar a los charcos oiga, totalmente todos invitados, véngase pa' acá Miren ahí comparen, vámonos Música Ya está, yo también quiero bailar oiga Se me hace que hoy si voy a bailar porque es histórico pa' mí Nunca había grabado en seis años a los dos carnales que están allá arriba del escenario Música Ahorita voy a hacer un buen video ahí Me hicieron que tomara vino, mi compadre los guapangueros Pura familia García Música 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 Todos bailando Ahí quedó ¡Eeeey! Yo vi en. O.I. Quiero cortarte planning Como todo Así que lo quiero decir Si nos están ¿No? Senhor Vista Si quiero atar Doctor Si no voy en. No ove't No qu haben ¡Gracias! 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 ¡Los pencos! ¡Corteles de Linares! ¡Hasta! ¡Gracias! 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 Vámonos, miren nomás los corteles de Linares, oigan. Aquí estamos, y ya es re porque nos alcanzan hoy. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a este ambiente de 15 años. Para ellos, si se los dejo en un poquito, bienvenidos a todos ustedes. Esta noche vamos a bailar, vamos a cantar. Esta noche veniremos a bailar con todos ustedes. La música del corazón es para ustedes y pero seguimos bailando, pero eso se llama, se llama Jabalí Primo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Mira más, mucha bailadora, oiga! ¡Aca estamos desde... ...los charcos! ¡Eso, eso! ¡Atacarla chévere, compadre! ¡Atacarla chévere! ¡Mira más, mira más! ¡Vamos bailando, compadito! ¡Vamos bailando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Italianست! ¡Gracias! 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 Ay, que oírme sufriendo, quisiera recordar Yo no creía que ni tú 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 Ay, que oírme sufriendo, quisiera recordar Y échase un grito a todos los gritos fríos Yo no creía que ni tú 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 Y no creía que ni tú esta noche vamos a ver salud por ahí para la gente de Tula por allá de la cabecera municipal por allá de Tula, Tomobitos para la quinceñera por ahí muchísimas felicidades de parte de los corceles que se vino a bailar por ahí con nosotros en esta noche vamos a conversar por ahí está solicitando a la flaca por ahí especialmente para la guapa quinceñera por ahí vamos a conversar a nosotros venimos a conversar y que ella se divierte porque es su fiesta no ustedes, se divierte ella porque ella es la buena a ustedes que los invitaron también hay que disfrutar por ahí esta noche y vamos a ponerle cumbia para que me siga bailando se llama se llama la flaca primo y y y y y ¡Gracias! 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 esta noche voy a bailar esta noche voy a bailar ahorita traen con que pueda aclarar salite marito en todas las noces que esta bailando esta noche para que nos voy a quinceñar una foto para que nos voy a quinceñar venganse chicos ya esta cayendo muchachos muchachos ah que madera verdad que vamos a seguir bailando morir con eso lo mando un besito para que lo compartan a través de sus redes sociales y lo mando a conocerse yo tengo los 5 primos no 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 ¡Mucho mal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Cuánta tierra, miren nomás. Miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren. ¡Vamos! 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 Ok, vamos a venir por ahí, Marco, sígame más o para que siga bailando por ahí con el estilo único. Oye, tu mero, Froy, ahorita que estábamos allá comiendo, se acercaron dos muchachas y me dicen, ¿quién es el muchacho de la barba? Se los voy a presentar, ¿ve, Froy? Él es el amigo Froy Mendes de Linares, Nuevo León. Completamente soltero. Y quieren una vuelta, una vuelta sexy, Froy. A ver, vuelta sexy, vuelta. Froy, vuelta, vuelta, dos, dos. Él es Froy Mendes pero tiene un detalle. Le gusta regalar 500 pesos a las mujeres. A ver, ahora se lo retiraron, compadre. Se lo retiraron. A ver, Chuy, una vuelta, una vuelta. A ver si se va a continuar haciendo lo corto. Una vuelta, guapaneros, una vuelta. A ver, ya, ya, ya. A ver, ya, 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 ya. Muy bien. A ver, ya, 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 ya. No más que quiero detalle, compadre. No lo digo. Bueno, más incontrol, sigo avanzando, buenos ojos. Dejado, me digo que... Sí, sí, sí. No me digo que no se diga, sí, sí, sí. Vamos, el huevonero, sí, dice. ¡Guau! ¡Guau! Y ahora porque tú me vengasó. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vale, ahora se lo va a pasar! ¡Gracias! 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 Y el saludo para Carla Guadalajara Náñez de la Oricona. Y el saludo para Carla Guadalajara. 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 ¡Suscríbete! 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 Y mira como se puso de gente, oiga, mucha tierra, mucho polvo, pero aquí están todos. ¡Cantamón, cantamón! ¡Cantamón, cantamón! ¡Cantamón, cantamón! ¡Cantamón, cantamón! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Arriba las naves, mi primo, zapatearle a Chachula, gracias. Vete el ritmo, suena el ritmo, suena el ritmo, suena el ritmo, suena el ritmo, arriba, arriba, arriba. Ah, que emoción, estoy bailando al ritmo de picota, mira, bailando, bailando, bailando. ¡Aplausos! ¡Ya se le toca a la camada! ¡Terrorías, mi compañero! ¡Terrorías, mi compañero! ¡Terrorías, mi compañero! ¡Ya se le toca a la camada! ¡Ya se le toca a la camada! ¡Ya se le toca a la camada! Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!